He hecho buscar y buscar fracasos que pasé y me desanimé De tanto encontrar ese amor deseado No pienso de muchos que pasé, de mucho que intenté De hallar ese querer, sintiera por mí ese amor amado Ahora mi amor que te encontré, decirte que eres tú Mi ángel que cayó del cielo para mí, para estar a tu lado Nunca me imaginé que tú eres tú serás En quien compartiré y también viviré contigo por los años Tú eres ese ser que siempre por las noches a diario soñé Y te juro por Dios que mi vida por ti yo siempre la daré Tú eres tú serás la luz de mi voz, la guía hasta la eternidad A la que arrullaré con todas mis ganas, con ansias y amar Tú eres tú serás la que yo en cuerpo y alma así me entregaré Con mucho amor y fe, abrazos, lindos besos te respetaré Gracias le doy al cielo por todo esto a la vida le agradeceré Por estar a mi lado y siempre cariñito yo te cuidaré Y todo, todo mi amor para ti Y todo, todo mi amor para ti Tú eres ese ser que siempre por las noches a diario soñé Y te juro por Dios que mi vida por ti yo siempre la daré Tú eres tú serás la luz de mi voz, la guía hasta la eternidad A la que arrullaré con todas mis ganas, con ansias y amar Tú eres tú serás la que yo en cuerpo y alma así me entregaré Con mucho amor y alma así me entregaré Con mucho amor y fe, abrazos, lindos besos te respetaré Gracias le doy al cielo por todo esto a la vida le agradeceré Por estar a mi lado y siempre cariñito yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Gracias.